Pero niño, es que el tema es que yo no soy tu padre, ¿sabes? Que sí, que los genes, todo eso, me da igual, ¿sabes? Yo sé que... Si hasta te pareces a mí, tío, ¿sabes? Hasta te pareces a mí, ¿por qué lo vamos a negar? Tienes dos ojos, tienes dos piernas, una cabeza... Yo tampoco sé... Hay de meternos en detallitos, detallitos, detallitos... Este chaval es mi hijo, está más claro que Dios... Dos piernas, dos ojos, una cabeza... Y ahora, que me vengan a decir que no, que el niño me estaba vacilando una polla... Porque los ojos de ese niño, y el cuerpo de ese niño, y la cabeza de ese niño, y ese niño en sí, es mi hijo... Es mi hijo, y voy a pedirle ahora mismo la potestad, se dice la potestad, o el que yo quiero tener a mi hijo, hombre... Que me viene después de cuatro años aquí, el feto, ya nació diciendo, papá, papá... Y su padre allí no estaba... Y durante años y años y años en la cuna el niño gritaba, papá, papá... Y el padre nunca aparecía... Una venganza malévola de la mujer maligna... Y el padre... Y el padre... Y el padre... Y el padre... Gracias.